Llegué a Natura en el año 2012 porque me gustaban mucho sus productos. Natura es una red como que nos abraza, ¿no? Sentís eso también. Yo como consultora lo siento, lo siento desde mi supervisora. En este momento de la pandemia trato de llegar con los productos esenciales, como es los jabones, por ejemplo. Utilizo mucho las redes sociales, el Instagram, el Facebook. Y también extraño mucho eso, de poder estar un poquito más, aparte uno con los clientes hace amigos. ¡Suscríbete al canal!